Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí Al principio del programa hablábamos de las diferentes actividades que estaban de alguna manera circunscritas al tema venezolano muchas de ellas en Estados Unidos, otras fuera pero que de alguna manera tienen como foco, como punto de interés el tema de Venezuela Florida sabemos perfectamente que acoge a un gran número de inmigrantes venezolanos por lo cual pues muchas veces estos temas se ventilan en esta parte del mundo y es que el secretario de Estado Mike Pompeo se reunió con el gobernador del estado de Florida Ron DeSantis y entre ellos pues también estaban justamente con los venezolanos y parte de esto fue conversaciones hacia dónde ir y qué se está haciendo con el tema de Venezuela Hola, para hablar un poco de ello nos acompaña Ernesto Ackerman él es representante directivo del IVAC este instituto pues que tiene muchísimos años, que no es nada nuevo y que de alguna manera ha tratado de cohesionar el tema americano con el tema venezolano bienvenido, gracias por acompañarnos Ernesto comentanos un poco la percepción, la evaluación de esta reunión y con qué fin se generó tal encuentro mira, lo primero que te voy a decir es que la agenda que nos mandaron era el gobernador Ron DeSantis y el secretario de Estado Mike Pompeo pero a mí me causó muchísima sorpresa entrar al salón y ver al señor Elliot Abram y el embajador Mike Kozak como sabemos ellos son los dos que llevan la batuta en toda la situación venezolana y no estaba programado que ellos estuvieran ahí a mí lo que me dice eso es la gran preocupación que ellos tienen por la situación de Venezuela y que realmente esta administración está preocupada por lo que está pasando en Venezuela y bueno, de ahí se desarrolló una reunión Sí, Ernesto, hoy casualmente estaba también el secretario de Defensa durante sus palabras mencionó a Venezuela en diversas oportunidades sabemos que desde el punto de vista político y diplomático el asunto ha sido reiterado la situación de crisis y de inestabilidad que presenta Venezuela dentro de la región pero ya cuando lo dice el Pentágono es algo totalmente distinto tiene otra connotación es decir, se está tomando en cuenta y dentro del Comando Sur tanto el almirante Craig Faller como el secretario de Defensa coincidieron en que estamos atentos ante la situación de Venezuela lo que está sucediendo la situación de corrupción y de inestabilidad que genera pero seguimos apostando por soluciones económicas y diplomáticas y le dejamos eso al Departamento de Estado y Departamento de Tesoro es decir, que descarta por un lado lo que todos los venezolanos quizás están pidiendo la mayoría sabemos que es la participación de una fuerza multinacional y nosotros no somos la excepción de la regla nosotros hoy varios de los que estábamos ahí estábamos preguntando esa situación bueno, ¿qué va a pasar? o sea, si no hay una salida pacífica ni por elecciones ni por diálogo ni por nada porque ya todo está agotado ¿cuál es la salida? pues entonces, bueno ellos siempre son muy parcos en sus declaraciones por supuesto ellos no nos van a decir mañana estamos mandando un dron si vamos a mandar un dron pero ellos si se ve que va la presión contra Cuba va a seguir aumentando hoy se mencionó que Cuba es realmente el cáncer que nos está matando a nosotros claro, siempre se ha dicho que ese es el tumor primario y mira toda la metástasis que ha hecho en América Latina bueno, se mencionó lo del embajador que ahora va a ser ministro del gabinete de Maduro se mencionó pero no, no hay intervención cubana en Venezuela no, eso está mira, eso está clarito como el agua sí, pero ahora se quitaron cualquier tipo de antes de alguna manera trataban de esconderlo decían que eran falsedades que era un tema de cooperación pero ya tener a un emisario directo del régimen de Castro en el Consejo de Ministros del dictador Maduro ya es más que evidente bueno, esa era una de las cosas que yo mencioné hoy ¿no? cuando Kuwait fue invadida por Irak este hubo una coalición de fuerzas y retiraron el país invasor nosotros estamos invadidos por Cuba entonces eso también yo lo mencioné hoy mira ellos están muy claros y todo lo que lo que tú no mencionaste el Hezbollah las guerrillas del LLN claro todos estos grupos terroristas toda la frontera no es solo la frontera con Venezuela están en la frontera con Brasil están en el sur están en el este en todas partes estas reuniones son retóricas estas reuniones son saludos a la comunidad son compromisos de elecciones o son compromisos también para avanzar y ver de qué manera se puede resultar satisfecha la necesidad y ansiedad de los venezolanos acá mira ellos también quisieron oír mucho de lo que nosotros teníamos que plantearles ellos estaban muy preocupados por ejemplo cómo son las relaciones de nosotros con nuestros familiares en Venezuela las comunicaciones están paradas no están paradas ustedes se comunican con sus familiares o no mandan comida como la mandan el tema dólar cómo está Venezuela dolarizado o no está dolarizado ellos ellos mira es otro ángulo es distinto a las otras reuniones que se han sostenido sí sí hoy mira créeme que no fue un saludo a la bandera realmente no fue un saludo a la bandera fue una reunión yo creía que no iba a durar más de 45 minutos y duró casi dos horas yo creo que mira el día después qué va a pasar con el día después tú sabes que nosotros estamos muy envueltos con Bama con la organización de médicos venezolanos americanos ahí se mencionó varias veces el US Comfort que está en Honduras en estos momentos sí pero que creemos que debemos irnos preparando para el día después no es que el día después llegue y digamos ya va espérate vamos a ver qué es lo que vamos a hacer claro que ha pasado en otras oportunidades que cuando ha habido alguna esperanza de después hay un desastre porque no hay una organización ahora pero antes de llegar el día después necesitamos llegar el día que estos desgraciados salgan de Miraflores y tú decías algo importante preguntábamos hemos planteado ellos están claros nadie está diciendo lo contrario que la administración no esté clara en lo que ocurre en Venezuela creo que lo tienen tienen la fotografía muy bien hecha y además con todas las reuniones y todo esto que han hecho ahora cuál sería la accionar porque sabemos perfectamente que estos son delincuentes no es ni siquiera una dictadura tradicional o una de las dictaduras que se ha derrocado en otro momento estamos hablando de delincuentes que tienen allí un nido de delincuentes en un país secuestrado mira hay un planteamiento que es mío personal que yo percibo que Colombia Brasil Perú no quieren que se estalle una guerra en Venezuela o que haya una explosión de guerra en Venezuela yo creo que cuando suene el primer disparo 5 millones de venezolanos se les van a meter a Venezuela y Colombia todo el mundo va a salir corriendo eso lo mencionamos hoy Colombia es un país donde ha habido 40 años de guerra los militares de ellos están acostumbrados a la guerra los militares nuestros lo que quieren es una botellita de whisky una botellita de ron ellos no saben nada de guerra aquí hay un disparo y ahí sale corriendo todo el mundo entonces realmente yo creo que no hay el apoyo de la región aún para tomar una decisión también mira todo lo que está haciendo el presidente interino Guaidó hoy el secretario se refirió al presidente Guaidó en un tono muy elevado o sea parece que hubo una muy buena química entre ellos las conversaciones que ellos tuvieron etcétera todo esto hay que ver qué va a suceder esto este es un cáncer que no puede ser estirpado en una sola cirugía este es un cáncer que está creciendo en este momento está diseminado y está empezando a molestar a muchísima gente y yo creo que eso va a traer consecuencias esperemos que pronto y que ese cáncer no se siga diseminando vamos a hacer pausa ya venimos quédate con nosotros porque queremos cambiar el tema por cierto de lo que ha sucedido en Washington ya saben vamos a hablar de la política norteamericana impeachment hacemos pausa ya venimos les estamos presentando vamos a ver vamos a ver